Con una gran sonrisa durante esta jornada llegó a Calama el joven deportista discapacitado Kevin Silva. Realizó una clínica deportiva a las diferentes agrupaciones de discapacidad de toda la región y a los alumnos del Colegio Ejército de Salvación. Visita que sin duda les levantará el espíritu y sus ganas de superación. Darle mis palabras de aliento, decirle que todo es posible y que no se pueden echar a morir por cualquier cosa sino que siempre hay que ponerle el hombro a todo lo que venga y salir adelante con los problemas porque en realidad a nadie se le dan problemas que no puedan pasar. Entonces si se quieren insertar al deporte que lo hagan y con toda la fuerza posible y lo van a lograr. Ganas por participar y sin duda pasar un grato momento que quedó plasmado en este primer día de actividades. Muy contento que los organizadores nos invitaron a nosotros a que vinieramos a apoyar y ayudar a la discapacidad y venimos contentos para que todos los discapacitados, o sea cualquiera la discapacidad, ¿no es cierto?, podamos ir reflotando y siendo más potentes porque unidos, tomados de la mano, vamos a lograr muchas cosas. Actividades que mañana partirán a las 10 de la mañana en el polideportivo de la ciudad con actividades deportivas de tenis de mesa y rugby fútbol. Para este viernes dar paso a la Gran Maratón por la integración, donde Kevin Silva acompañará a los jóvenes a correr por la integración en el desierto más árido del mundo.